Último trauma de nuestras agronoticias, la Asociación Rural de San José apuesta a que la Junta Departamental prohíba la minería metalífica a cielo abierto. El ingeniero agrónomo Andrés Cami, quien el próximo miércoles 30 de octubre asumirá como presidente de la gremial, manifestó su rechazo a la extracción de oro mediante la referida modalidad. Según el dirigente gremial, se trata de una actividad que es nociva para el ambiente y para la sociedad en general, además de ser contraria al desarrollo de la producción agropecuaria. Cami se suma a la tendencia que quedó de manifiesto en una reciente resolución del Gobierno Departamental de La Valleja, que también adoptó una medida de prohibición en el departamento serrano. La idea, como lo hemos hablado últimamente a nivel de nuestra gremial, es un poco continuar con la línea de trabajo referente al tema que hoy ocupa más en el quehacer diario de los productores, que es todo el tema referente a la minería en el departamento de San José. Ya estamos trabajando con las demás gremiales del departamento. Ya hace un par de meses habíamos sacado un comunicado en el cual rechazábamos la minería metalífera en San José. Y bueno, ahora estamos con un compromiso asumido a nivel de los actores políticos. Todo lo que tiene que ver el trabajo a nivel de la Junta Departamental, de los representantes nacionales, que el departamento tiene la particularidad de tener representantes nacionales de los tres partidos más importantes. Y por supuesto con el intendente también de San José. Bueno, están todos preocupados por el tema, interiorizándose. Y lo que queremos también es seguir un poco las líneas que ha seguido el departamento de La Valleja. También está Cuarembó y otros departamentos que se han ido sumando lentamente a esta campaña que realmente creo que hay un antes y un después de lo que puede ser la minería en áreas que son altamente productivas y que hoy demuestran, como lo hemos dicho en el caso de San José, la presencia de población rural como en pocos departamentos. Así que bueno, en base a eso que tenemos, a esa herramienta y al compromiso de todos los actores, vamos a seguir fuertemente trabajando en este tema.